¡Adiós, señores! ¡Eso, viva mi tierra! ¡Yuca, ya que a ti, señor! ¡Para! ¡Lago, árbol con el escuadrón! ¡Qué bonita música, señora! ¡Un gusto en lazo! ¡Azo, a la hora! ¡Con el dúo de los embajadores! ¡Betito y a cerca! ¡Desde el norte del país nos viene a visitar y estamos aquí, señor! ¡Oh, saludos, mi gente! ¡Un saludo para los emprendedores! ¡Dios, dos, tres, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Eso, mi querida! ¡Adiós, dos, tres! ¡Adiós, dos, tres! ¡Adiós, mi tierra! ¡Fúsica! ¡Fúsica ecuatoriana, sí, señoras, sí, señores! ¡Dónde están los ecuatorianos! ¡Fúsica ecuatoriana, sí, señoras, sí, señores! ¡Adiós . Nuestra poeta latinoamericana Sí, señores Con gusto aquí en escenario Y en la guitarra Nuestro comando Cantón de América Gonzalo Que viva los cuerdos Hay una canción de agüero Esa es En la ganecita Ay, ay, ay Como dice la gente de mi tierra Osa, osa, osa Esa es Esa es Esa es mi tierra Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum